Bienvenidos en esta ocasión Compartiremos un fragmento de las enseñanzas de Doña Magdalena Este fragmento es importante que sea compartido Para que todo el mundo aprenda esta técnica Para que todo el mundo alcance la armonía Esta técnica corresponde a uno de los mudras más poderosos Consiste en colocar las palmas de las manos juntas Como una especie de oración frente a tu pecho Y así comienza la enseñanza de Doña Magdalena Esto que te voy a enseñar puede parecerte muy simple Pero como todas las cosas sagradas es igual a la tinta de un pulpo El animal lanza su tinta y el océano cambia Lo ha inseminado La mancha misteriosa a través de los años, los siglos Se va expandiendo hasta abarcar todo el agua Ahora y para siempre el océano es tinta de pulpo ¿Comprendes? El pulpo ya no tiene razón de ser Cumplió su misión Desaparece Ahora junta tus dos manos a la altura de tu pecho Como si rezaras Pero no pienses que rezas Ni que saludas Ni que agradeces Concéntrate en el Dios Diosa de tus entrañas Y siente que tus manos están juntas Ahora imagina Que tienes miel en los oídos Y escucha Hay que trabajar Con el concepto de Dios Diosa Si no se hace No se progresa Cuando se es un templo Es porque Dios Diosa lo habita Cuando se es una casa Se la consagra a Dios Diosa Cuando se limpia el cuerpo Se le limpia Para recibir a Dios Diosa Hace falta que a tus manos vengan las entidades angelicales Y Dios Diosa Es esa el agua que llega a la perfección Es el agua bendita Dios Diosa bebe en esta agua bendita Porque esa agua es Dios Diosa Él mismo Por lo tanto Puede beber de sí mismo De eso que tú le das Que corresponde a la naturaleza divina Es un agua del que no tienes que avergonzarte No debes tener vergüenza de la divinidad Es una ofrenda Y la ofrenda debe ser digna de la divinidad Cuando regalas una flor No llevas una flor cualquiera Sino que aportas la mejor flor que encuentras Das Lo mejor de ti Esto es digno de la divinidad interior No importa si tienes la fe O si no crees Lo importante es estar concentrado El pensar Que lo que tú das Es digno de un Dios Para que el agua sea digna de Dios Diosa Hace falta que aquello la produzca La sangre que tú tienes en tus manos Es la sangre de Cristo Como nuestra vida Nuestra sociedad no es perfecta Aquello que debería estar unido Está desunido Tenemos la desunión en nuestra vida Hemos sentido la desunión del padre Y de la madre Incluso si han vivido juntos No han estado juntos Ha habido desunión entre los hermanos Desunión entre el sexo y el cuerpo Entre el cuerpo y el alma Hemos vivido la desunión La desunión sentimental La desunión del lugar Las desuniones que llegan del exterior Las que nos producen Y que nos desunen interiormente Por eso No se pueden juntar bien las dos manos Porque hay desunión interior Entre la izquierda y la derecha Esta posición de manos es muy simple Es el primer templo que une el cuerpo El corazón El sexo y la mente Y después Se une la quinta esencia Se pone la palma Junto a la otra palma El índice Junto al otro índice Y así los otros dedos El semejante Junto al semejante Y entonces las palmas Apriétalas Siente que apresas la oscuridad La oscuridad Más aún Más profundo Negro Negro Tinta Nada Y en el centro es la unión Se llega al Dios Diosa A la adoración Es un gesto de adoración Pero no se puede llegar a la adoración Si no se tiene la unión completa De su derecha y su izquierda Las dos manos caen en total unión Es la unión de todo lo que está desunido en nosotros Nuestra hembra y nuestro macho Nuestra mente se une con el corazón Con el sexo Con el cuerpo Es la sinceridad perfecta Vida interior y al mismo tiempo Promesa de la adoración Cuando se habla de adoración Se va a percibir esa unión Y hay que estrecharla bien Porque es una cosa preciosa Solamente uniéndose en uno mismo Se puede recibir al otro Si no se está unido en sí mismo No se puede unir uno al otro Es la unión del cuerpo y del espíritu Porque no tenemos un cuerpo y un espíritu Sino una unión de los dos Es la unión de este mundo y del otro mundo Porque hay otro mundo Un mundo invisible Que es todo lo que no se ve Pero que existe Es la unión del mundo Antes de la vida y después de la vida Se vive en los dos mundos al mismo tiempo Se une lo que se conoce Y lo que no se conoce Porque Dios Diosa No se puede conocer Se une lo humano y lo divino Es la unión completa de todo lo que se es Y lo que no se conoce Se está unido Se crea la unidad en sí Hay una acción que se enriquece Porque la mente El sexo Lo emocional y el cuerpo se enriquecen Todo se enriquece Con la aceptación viene la riqueza Con la riqueza viene la alegría El corazón late entre las manos Y no se puede matar esa unión Solamente se puede destruir lo que está separado Lo que está unido es indestructible Las manifestaciones separadas Se pueden destruir Porque son débiles Pero cuando se tiene la unidad en sí No te pueden destruir Tienes una defensa completa Que no es una defensa Sino una unidad perfecta Aprieta bien las palmas Unas con otras Para expresar el deseo de unión De contemplación interior Pero ¿Qué significa y por qué se dice adoración? Porque se comienza a comprender Que la unión que hay no es superior Que hay un estado superior Cuando hay una unión Se comprende que hay un nivel superior Por lo tanto se le adora Y se acepta este nivel superior del ser Que es el nivel de la colaboración De la contemplación interior De la unión perfecta En él tienes todas las posibilidades Nada en ti lucha contra nada Es una colaboración completa Tu mente Tu emocional Tu sexo Tu cuerpo Van a colaborar en tu salud No van a estropearla Tu emocional no va a estropear tu salud Ni tu vida económica Tu búsqueda económica No va a estropear tu vida emocional Tu mente no va a dañar tu cuerpo Tu cuerpo va a aprender las órdenes de tu mente El mundo invisible No va a molestar el mundo visible Y viceversa El espíritu no va a molestar a la materia La materia no va a molestar al espíritu Es una aceptación perfecta Y desde que se llega a la unidad Esta unidad es aceptada Por la divinidad Hay que hacer la unidad Y en ese momento Es la unidad con la divinidad Se puede adorar Y cuando se descubre el secreto de esta posición Te puedes dirigir al Dios interior del otro Porque puedes ver al otro en su unidad Puedes ver la unidad del otro Es lo que enseña la unidad Y a partir de ese momento Nunca te vas a dirigir al otro Pensando solo en su cabeza O en su carácter O en su emocionalidad O pensando solo en su cuerpo O en su sexualidad En ese momento puedes adorar Al otro en su totalidad Y en su divinidad Es importante Es crucial esta posición de manos Hay que cerrar bien las manos con fervor Ahora inclina tus manos juntas hacia adelante Hacia los otros Porque vas hacia la humanidad Ante todo Y vas hacia la elaboración de la unidad Por esa posición Haces contigo mismo un contrato de unidad Ya no habrá ningún aspecto de ti Que vayas a diseñar No te pones a pensar nada más Que en lo que reclama tu atención El intelecto Yo lo pienso El emocional Yo lo pienso Mi cuerpo Yo lo tomo en cuenta Mi realización Mi realización la tomo en cuenta Trabajas sin conflictos contigo mismo En la realización de tu unidad Y la realización de tu unidad Es la adoración de la unidad El reconocimiento de la unidad del mundo Y de los otros seres sociales Dejas de luchar contra ti mismo en cualquier nivel Dejas de estar en conflicto contra ti mismo Tu espíritu no se revuelve contra tu cuerpo Tu cuerpo no se revuelve contra tu espíritu Aceptas tu cuerpo Aceptas tu espíritu No quieres ser otro El otro no es la solución La solución es tu unidad Tú te recreas en tu unidad Porque cuando no tienes la unidad Estás fragmentado Estás mutilado Un dedo y el otro Están en una posición de colaboración Todo colabora Una mano colabora con la otra Un dedo con el otro Ahí se entra en esa frase del evangelio Ayúdate tú mismo y Dios te ayudará Hay adoración de la unidad del otro Es decir, tú reconoces el valor del otro Hay revelación Eso te revela tu valor Tú vas a reconocerte y tú vas a reconocer al otro Tú en la unidad Él en su unidad Se trata de igualdad a igualdad en las relaciones De relaciones en la perfección Es la adoración del otro Porque si se hace bien Se experimenta un gran placer con el otro En ese momento no tienes nada que pedir al otro Ni tienes nada que destruir Es la realización humana En su más alta perfección La perfección de las dos dimensiones Porque hay lo alto y lo bajo Detrás y delante Izquierda y derecha El centro y la superficie La luz y la sombra El centro La luz y la sombra Sisione La luz y la sombra La luz y eloute